Una vez más se ha acabado el alcohol, se acabaron los sueños y el amor nunca llegó. Una vez más se ha acabado el alcohol, se acabaron los sueños y el amor nunca llegó. Pruebo recordar que en mi mente aún estás, a pesar de los años nunca te pudo olvidar. Dicen que soy un loco por no creer en tu pasado, y al transcurrir los años comprendí que solo he quedado. Oh... Quisiera volver, recorrer tu piel, la verdad no sé si estoy mal o bien Una noche más, una nada más, no importa que mañana no lo recuerde más Dice que soy un loco por no creer en tu pasado, ya transcorren los años comprendí que solo he quedado La, 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 la Gracias por ver el video.